¿Dónde vas, Farroquito? ¿En El Salvador? ¿En El Salvador, Farroco? En El Salvador. ¿Ya listo, compadre? ¿Estás listo? ¿Estás? Estás diciendo sueño cumplido, pero todavía no, Farroco, ¿no has volado? ¿No? ¿En algunos estados? En unos instantes va a tener tu sueño cumplido, cuando estés en el aire, ya en unos minutos, pues te va a tocar. Va a estar ya por los cielos, Farroquito. ¿Cómo te sentís? ¿Alguna vez te imaginaste estar viendo desde una ventana ahí del avión, Farroco? No. ¿Qué sentiste cuando pasaste revisión, vi que te tuviste que quitar varios objetos, o sea, los zapatos, Farroco? ¿Es parte del proceso? No, es parte del proceso. Es parte del... Es parte del... Sí, es parte del... Sí, pues. Sí. Sí. ¿Qué sentiste cuando pasabas y sonabas la mano que pip? Porque llevabas una ficha en la bolsa, Farroco. No, pues qué alegría, Farroco, que estés cumpliendo tu sueño. Y pues, vas a cumplir el sueño también de preparándose ahí, Farroco, ponernos el cinturón de seguridad. ¿Vas a cumplir tu sueño de grabar un videoclip fuera de Guatemala también, Farroco? ¿No? No. No es sueño. No, no, no me imaginaba que si no voy a ir a grabar dos videoclips afuera del país, no me imaginaba que no voy a ir a grabar unos videoclips en otros países, más que todo. Pero gracias a Dios estamos bien, estamos bien. No, pues qué alegría, Farroquito. Suerte bien en tu viaje, compadre, y pues que te la pases bien, que disfrutes ahí, pues el hermano del país de El Salvador. Es el primero de muchos, Farroco. ¿A dónde tenés planeado viajar después? Y yo, él va a entrenar a Colombia. ¿A Colombia? Segundo viaje, Colombia, Farroquito. Ah, pues qué alegría, Farroco. Me venía preguntando, Farroco, es cierto que los aviones dan comida, decía Farroco. ¿Tenías esa duda? ¿Quién te había contado eso, Farroco? ¿O cómo te enteraste? No sé. ¿No te dio duda? ¿Sabes que yo le saqué la vida de ese? ¿Cómo no va a pensar eso? Es más, mirá, Farroco, cuando te pasen tu comida, ¿cómo ves esto, mirá? Y puedes poner acá tu bebida, mirá, este orificio es para poner tu vaso y tu comida. No, 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 no. Ahí estamos. Ahí estamos.